Con esta firma se plasma sobre el papel el compromiso que la UCAM tiene con el desarrollo humano y con la proyección del conocimiento en zonas desfavorecidas. En especial a África, con la creación reciente además de una cátedra, con el Vaticano, con la Universidad Lateranense. En ese contexto, hace unas semanas, nos visitó una delegación dirigida por el rector de la Universidad Católica de Mozambique. Y hoy lo que hemos hecho aquí ha sido ratificar ese acuerdo que se presentó y se discutió en aquel momento, que es de cooperación científica, de intercambio académico, de intercambio de alumnos. Vamos a solicitar unos fondos de la Unión Europea para ayudar al fomento de esos intercambios. Todo gracias a este nuevo paso que hoy se ha dado con la presencia del obispo de Gurúe, Mozambique. Es un murciano, es un hombre muy cerca de donde estamos ahora mismo, de aquí del campus de los Jerónimos, del Palmar. Y es un hombre que lleva 41 años sirviendo y dando su vida en Mozambique. Por eso ha sido una gran alegría ratificar con él, ahora aprovechando su visita a Murcia, este convenio que esperemos que con esos fondos de la Unión Europea se convierta, devenga una avenida por la que transiten personas, ideas, inversiones, etc. Diferentes proyectos, como el Máster de Teología, que ya se ha planificado junto a la Universidad Católica de Mozambique, y que se impartirá en modalidad online.